Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado los Watch Empezamos eligiendo servidor, vemos que tenemos estos tres, nos recomiendan el tercero que parece que es el que está más vacío Con lo cual seleccionamos y ahí entramos Música Vamos a ir saltando la introducción rápidamente, vemos ahí el juego en inglés Pantallita principal, las cosas pendientes de reclamar, de momento nos dice que vengamos a modo campaña Primer mapita, etapa 1, batalla, no sabemos que personajes tenemos en la formación A ver, de momento solo uno, ah mira es Tower Defense Comenzamos, solamente tenemos aquí al arquerito este Velocidad, no nos deja modificar el automático tampoco, no nos dice cuándo estará disponible Vemos ahí una barrita que es para usar la habilidad, una vez que la habilidad está lista Ahí está, bosecillo eliminado Y primer mapa completado Victoria, continuamos Dice que empezamos a la siguiente, pues ahí vamos De momento sin nada nuevo, también solamente tenemos un hueco Oh, es que vienen más enemigos por aquí Aquí va a haber que usar alguna habilidad Otra vez habilidad lista, pues nada, como usamos por ahí abajo, eso es todo fuera ¡Listos! Victoria, seguimos 6-3 que tenemos Otro hueco parece que hemos desbloqueado Dice que vayamos a atacar sin poner aquí al siguiente personaje Es que este viene por abajo, no me gusta Ah, ya se ha invocado ahí automáticamente Un guerrero Habilidad lista Limpia toda el área Otra vez Listo, completado Victoria y a seguir Este juego yo creo que yo lo había probado Pero en la versión china Ahora parece que ha salido ya en inglés Mejoramos y atacar ¿Tú qué? A nivel 10 Nos indican que podemos mejorar eso Uh, están acercando demasiado No me gusta nada Tú No sé ni por dónde mandárselo Ándalo por acá Tú pa' ahí Pa' aquí Eso es Me gusta el guerrerito Misión completada Runas Seleccionamos Ataque más 8 Vale, arquero Tenemos más runas pendientes de equipar De momento no nos dejan Nuevo mapa Vemos el castellito Podemos venir por arriba y por abajo Eh Una aliada que está huyendo por ahí Uh, cada vez tienen más vida estos diablillos No me gusta nada No me gusta nada Para que llega la maguita Tú qué Nombre de personaje Podemos también poner un aleatorio Confirmamos No me gusta la maguita Se acabó ya Simplemente había que permitir que llegara el castellito Ahí nos la dan Que lo cambiemos Que lo cambiemos Y que comencemos Van aguantando bien No me gusta nada No me gusta nada Se acabó Otra más limpia Summoning altar Summon Gratis Pajalito Crea ciclón Alcanza el personaje nivel 8 Vale Ahí lo ponemos Voy a atacar otra vez Eso es, limpiando y rápido Este hombre ya tiene la vida de lista Hacia ahí No ha llegado a matar a ninguno Tú créamelo por aquí abajo El ciclón este Bueno, el tornado Tú, es que lo malo es que se centra en pegar a uno solo Contra esto no sirve de mucho Yo creo que esto ya está más que limpio Eso es Dos piezas de un personajete Héroes ¿Qué pasó? Para mejorar lo de estrellas Ah, vale, se nos pide dos piezas Más vida Lo que importa a mí es el daño Eh, quiero ponerle El resto de las piecitas Pero no me lo permiten Qué mal Empiezan ya a venir demasiados Eh, tú Cicloncillo para aquí Tú Pues para ahí Tú, para aquí abajo Eh, que se me cuela uno Por poquito Tú Acá Ahí se ha colado ya uno Nueve Mira, me han pegado dos Esta había que repetirla ¿Por qué no sacamos las tres estrellas? Solamente sacamos dos A ver, información Vemos a los enemigos Nuevo oponente Y me sigue sin dejar mejor a los personajes No se la cual no me gusta nada Tú, para aquí arriba Nuevo aliado ¿Tú qué haces? Ha desaparecido Oh, apena a todos Tú limpia por ahí Muy mal No les ha hecho ni cosquillas No, no es mal que tenemos a la otra amiga Porque si no Dice que salgamos de aquí Dos piezas más del otro personaje Misión completada Campaña Que no quiero De momento Quiero irme para atrás Y mejorar a mis personajes A ver si me dejan Vale Ahí tenemos el check-in Parece que ya hemos comentado El tutorial El set de 20 piezas Reclamamelo todo Special offer Creo que no tenemos gemas Vamos a ver Purchas sin ítems Sí, sí las tenemos Vale Eventos Tus diamantes 44 55 555 Vale Consume 120 Podemos usar Vale El speed de servir Para poder usarlo Reclamamos 5 piezas de este ¿Qué más? Check-in 100k de monedas Found Por acá nada Bitpack Comprar por cero Que más Correos Reclamamos Cerramos Inventario Héroes Invocar 1 gratis Por aquí Podemos hacer 1 por 10 No nos ha dado ni un solo Pieza de personaje Aquí tenemos 4 Usar el scroll Otra más Último scroll Bueno Hemos sacado unos cuantos personajes Lo que no sé si servirán para algo Vamos a ver Héroes Ahí os tenemos Rango BB El mejor que tenemos de momento es este Rango S Esa que acabamos de obtener Aquí ahora Veremos a ver que se va a hacer Lo comprobaremos ahora en el campo de batalla Tóricamente debería de ser mucho mejor que los otros Pero bueno Ya veremos Mejorar One tap Eso 606 de poder ataque Rank up Ahora subimos de grado Rank 2 Solo tenemos este Y ahí te quedas de momento Siguiente Mira Rango A 315 de poder ataque También está a nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Esta está a nivel 4 Sin embargo Tiene menos poder ataque este Que este Que teóricamente debería de tener más el Pajarito este Bueno claro Es que uno lo subimos de De estrellas Creo Vamos allá Empezamos por aquí Y fuera Siguiente Rango B Te toca Más vida Otro objeto más por aquí Equipamiento Start up No tenemos suficientes A veces si lo podemos mejorar de estrellas La parte mira bastantes Piezas que tenemos aquí Ahí está Lo subimos a dos estrellas Todavía lo podemos mejorar un poco más Y rank up Desbloqueamos Más poder de combate En este momento Vemos aquí el Rango S y C Estos dos son los mejores Vamos a mejorar Todo lo que podamos A ver cuál es el mejor de todos Para luego poner No hay más Te toca Hasta ya has llegado 367 Y tú Creo que a este no le podemos hacer una gran cosa Simplemente dar la experiencia Más 60 días de poder ataque Vale Pues 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 a ver Evento semanal Legion Heroes Reclamamos Inventar Para obtener oro Vale Ahí abrimos todos Energía Para obtener de un específico Vemos los que tenemos Máximo Confirmamos Esto para el chanje Vale Para las Dungeos Modo elite Esto fuera Summon Tenemos ahora scrolls Use scroll Hasta ahí Y por aquí nos da para hacer dos de estos Otra vez Hasta ahí Y ahora en los héroes Podemos hacerle alguna mejora más ¿No? Rank 2 Aquí podemos ir cambiando de héroe Eh, porque Mira, esto se puede aprender Ahí está, no podemos aprender nada Y Rank Up Un poquito más de vida Más vida No sé para qué quieres toda la vida Porque obviamente yo no le pego Start Up Fortalecer Vale Ya eres un pelín mejor Vale Mejorando 205 más de poder Sí que le da Poder ataque La habilidad Ataque más 8 Defensa Mejoramos Mejoramos Mira, ya va a ser un pelín mejor Ya no va a ser tan Tan trenco Poder más 3 Poder más 3 Y hasta ahí ha llegado la cosa Ahí nos quedamos Es muy bien Aquí tenemos otro Más gratis Rank 1 skill Vale Una versión muy interesante No se va a continuar En modo campaña Vamos a empezar repitiendo Esta que se nos quedó Aquí atrás Vamos a hacer cambios Regresamelos todos A ver La amiga esta No Tú te vas a venir Casi mejor Aquí al medio Que al pegarse a los dos A ver que sabes hacer El arquero También por aquí Guerrero Para que pegue Por aquí Por aquí Y queda un hueco Para ti Y para la batalla Digo, ya de poder Sobradísimos 101 Pensaba que iba a pegar Bastante más 105 215 de crítico 215 de crítico Vale Vale Parece que guerrero Hace bastantes críticos Mira, no estamos utilizando habilidad Mira, aparte ahora Mira, está pegados aquí Limpia por ahí Tú A ver qué hace tu habilidad No sé qué ha hecho eso exactamente No sé qué ha hecho su habilidad exactamente Pero no me acaba de simpatizar Para ser rango ese Pensaba que iba a ser bastante mejor Bueno, por lo menos ya le hemos completado con 3 estrellas Que era lo que me interesaba 15 de 15 Ahora sí nos tocaría la nueva mapita Corea Attack Vale, ya me los dejas así Me parece bien Solo hay una ruta al parecer Bueno, aquí puedo igual venir de aquí De esta casita Me gusta la nueva del arquero Que ahora pega varios ahí La pasiva esta Mira, ha pegado de dos en dos Ya me pega solo a uno Este pega por aquí 2600 A ver, ¿tú qué? Le pega un fogonazo Pero se pega solo a uno Este le pega un golpe enorme Faría bien contra un bosecillo Pero contra estos Al venir muchos Tampoco nos sirve de mucho Bueno, bueno Para eso tenemos ya este de aquí Solo que hay que mejorarle más el daño Y luego también tenemos este Que también pega bastante Victoria Y yo lo que sería ahora Lo que haría ahora sería tirar todo para adelante A ver hasta dónde llegamos Pero bueno, en principio nada más Yo lo dejo aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!